Viernes 4 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Corzos en Aragón. En la península ibérica encontramos no sólo una gran afición por el corzo, sino algunos de los mejores ejemplares del continente europeo. En compañía de Sergio Bona, un experto recechista, emprenderemos una jornada tras los duendes aragoneses. Los Corzos estarán un poco reacios y no será fácil dar con ellos, aunque el conocimiento del terreno de nuestro protagonista será una ventaja para poder cobrar algún buen ejemplar. Aquí, en Cazavisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!